Un buen año no mi Patricio? Un buen año Un muy buen año Si, toda madre Te reintegra muy bien a la música con la banda que promueve muy bien el disco hay sencillos y hay varias presentaciones Si, de hecho hoy termina mi año laboral por decirlo así di clases en la escuela que doy los sábados y ahorita estoy en Tokina toda madre y este año la verdad ha estado lleno de muy buenas cosas muy madrísimo con Euridice increíble Y planes para el próximo año? Pues planes si, parece que ya está casi un disco ahí ya por grabarse y este, pues toquines y la escuela ya reanudé ahí mi contracto con la escuela hace otro año Y padre esto de tocar en los festivales no? Me suerte que se dio están en muchos festivales importantes no? Si claro Si, muy padre Ahorita estaba tocando unos chavitos que yo creo que tendrían que como 12 años 10 años no? Si, 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 Bill se llama Y este, pues el Bataco tocaba re bien Si, ahora tengo como mucha capacidad de estar también como como viendo que es lo que me llama mucho la atención que es lo que está pasando ahora en la escena no? Creo que también creo que también hay como una gran todavía preponderancia de los que éramos los headliners de, bueno me incluyo porque yo toqué en Santa Sabina pero ahora mi grupo no es no está dentro de esa escala por decirlo pero, pero si sigue siendo la Cuca sigue siendo la Castañeda Café Tacuba o sea grupos de hace 20 años los que todavía son como muy, muy importantes para la escena actual no? Y yo creo que hay muchísimo talento entonces me interesa a mi saber como por donde va la movida no? Si, porque además con esto que estás dando clases pues yo creo que si te toca ver Chavito no? Gente joven, gente joven con una, con un talento increíble con una capacidad increíble increíble, increíble que claro que pues ojalá y tuvieran la misma suerte que que yo tuve también porque yo tuve Santa Sabina fue un grupo muy afortunado desde la primera tocada luego lo generó mucha expectativa y así nos fue muy bien dentro del el circuito underground pero estuvimos muy afortunados entonces ojalá y ellos también tuvieran corriendo con esa fuerte, con esa fortuna pero quien sabe ahora como ocurre eso quien sabe, eso me intriga a mi me llama la atención Te dejo aquí repartiendo en este festival Vale hermano Que chorero me vuelto